¿Qué onda? ¿Cómo están? En el video de preguntas y respuestas, que fue hace como unos dos videos, creo, pues ya saben, me llegaron un montón de preguntas en Twitter y bastante de ellas tenían que ver con mi cabello y pues sí, en vez de tomarme casi todo el video explicando qué es lo que hago con mi cabello en ese video, decidí hacer un video aparte y les había dicho que si querían que hiciera uno aparte, que le dieran like y que me dijeran y pues sí, me dijeron. Y le dieron like. Así que aquí estoy para explicarles mi rutina de cabello. La textura de mi cabello, primero que nada, tengo el cabello grueso, oscuro, oscuro, casi negro. Tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cabello, chequen estas trenzotas. Y también me lo pinto, pero no muy seguido, así que eso está medio bien. Ok, ¿qué tan seguido lavo mi cabello? Lo lavo como cada dos a tres días, depende si está muy grasoso mi cabello o no, si dura un día más, pues qué bueno y si no, pues ya me tengo que lavar. Casi siempre voy al gym en las mañanas, así que si me voy a lavar el cabello es usualmente después del gym. Así que está como todo sudado y grasoso y así. Antes de meterme a bañar y ponerme shampoo y todo, me gusta cepillar mi cabello súper, súper, súper bien. Empezando de las puntas, después moviéndome más arriba porque eso ayuda para que no se quede el cabello. Sí, me gusta cepillarlo porque siento que ayuda a que no tenga tanto frizz y que esté más suavecito ya que se seque y no me lo peine. Yo siempre estoy cambiando de shampoos, como se me acaba uno, compro otro diferente, se me acaba ese, compro otro diferente, como que nunca compro el mismo, no sé por qué. Pero ahorita estoy usando este The Head & Shoulders que tiene menta y aceite de té de árbol, creo que ese dice. Y la verdad lo siento súper, súper, súper suavecito en mi cabello cuando uso ese shampoo. Es el que sale, ¿cómo se llama? En el comercial con Sofía Vergara. Oh my God, no sé cuántos años tiene, pero creo que está grande. Está hermosísima esa mujer. Y el cuerpazo, ya tiene hijos, o hijo, creo que es uno, no sé. Pero no manchen, es hermosísima esa mujer. Ok, regresando al video. Cuando me estoy bañando, todo el rato uso agua tibia, no caliente para nada. Pero cuando termino, me gusta como darme un enjuagón con agua fría, 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 fría. El agua caliente, la verdad, seca mucho tu piel y tu cabello, así que el agua fría es mucho mejor para el cabello y para la piel. Nada más que sí te quita volumen, o sea que no está tan esponjado tu cabello. Que para mí eso está bien porque tengo muchísimo cabello, pero si tienen poquito cabello y tienen mucho volumen, tal vez no quieran pasar agua fría. Y pues también reduce el frizz, da más ruido a tu cabello y ayuda a la circulación de tu cráneo, o sea que como que ayuda a que tu cabello crezca más rápido. Y ya que me baño, solo me pongo la toalla en la cabeza y me voy a arreglar. Ya que termino de arreglarme, mi cabello está como medio seco, pero no seco, seco, seco. No está empapado más bien. Y me gusta usar este acondicionador o shampoo, quién sabe qué es, de Wend. Y esta botella la he tenido ya desde septiembre del año pasado, así que la verdad me dura muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero pues es que yo no lo uso como se debe de usar, que debes de usarlo para lavar tu cabello. Y tienes que usar como unas 20 pompas, pero sí, yo uso como la mitad de uno cada vez que me lavo el cabello y me ha durado un montón. Y qué bueno, porque así está carito. Hoy espero a que se seque mi cabello un poquito para usar esto, porque siento que el producto como que se absorbe mejor cuando el cabello no está como empapado. No sé, si estoy loca, ok. Pero a mí me gusta así. Y eso es todo lo que hago en el baño y así. Pero pues aparte de eso, no se me maltrata tanto el cabello, porque es la verdad súper, súper raro que use la secadora. Nunca, la verdad, uso la secadora. Siempre dejo que mi cabello se seque al aire libre y no uso ni plancha ni pinzas todos los días. Como ya sabrán, cada vez siempre tengo una trenza puesta, porque pues si no lo quiero maltratar demasiado. Y esto ayuda a que me vea un poquito peinada. Pero sí, eso es básicamente todo lo que le hago a mi cabello. Y la verdad siento que el agua fría se ha estado ayudando, porque mi cabello ha crecido, no sé, bien mucho, en poquito tiempo. Y no sabía por qué, pero después me acordé que eso es lo que cambié de mi rutina. Y sí, la verdad me está fascinando. Así que espero que estos tips también les ayuden a ustedes. Ya que prueban unas cositas, me dicen qué les pareció, si les ayudó, si les creció el pelo, si les tiene más saludable, si se les cayó el pelo. Changuitos que no. Pero sí, en serio, espero que les haya gustado este video. Si les gustó ya saben que me ayudan mucho, 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 mucho con un like. Y también se suscriben acá abajito. Los quiero, en serio, muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en todos los videos. Se la rifan siempre. Y nos vemos para el siguiente video. ¡Bye!